En la década de 1960, cuando se produjo el desarrollo de la citricultura en Tucumán, ingresaron los primeros apicultores transhumantes a la provincia, quienes comenzaron a producir miel de azar de limón. Cada año, a partir del mes de julio, los apicultores llevan sus colmenas hacia las plantaciones de limón para que sus abejas recolecten el néctar y el polen de la flor de azar y producir una miel monofloral con características particulares únicas en el país. En nuestra provincia, existen alrededor de 176 productores, con un total de 25.000 colmenas y una producción de miel de 202 toneladas anuales, de las cuales la miel de azar de limón ronda las 33 toneladas. Tucumán es el único lugar en el mundo que reúne las condiciones ambientales para producir este tipo de miel por sus vastas extensiones de plantaciones de limón, las cuales son el principal recurso alimenticio de las abejas. La distribución de los cítricos en la provincia es una estrecha faja que va desde Burrullacú en el norte hasta la coche en el sur, teniendo predominancia la región agroecológica del Pedemonte y en menor medida la llanura chaco-pampeana. Las plantaciones de citrus ocupan una superficie de aproximadamente 30.000 hectáreas. La miel de azar de limón posee una capacidad antioxidante, antimicrobiana y flebotónica que le otorga el carácter de alimento funcional y saludable. Se trata de una miel muy clara, con aroma a floral débil y un dulzor débil moderado, percibiéndose una ligera nota ácida, cristaliza lentamente formando una textura suave y cremosa. Esta miel es el primer producto tucumano en acceder al sello de indicación geográfica al contar con una calidad diferenciada, asociada a su territorio de origen, las condiciones naturales del ambiente, histórico, culturales y productivas. Este producto tiene una fuerte demanda en el mercado internacional. Sus consumidores, especialmente europeos y japoneses, lo ven como una délica tesen. El proceso de producción de esta miel monofloral cuenta con un protocolo validado que asegura la trazabilidad a lo largo de la cadena productiva. Para certificar este protocolo se creó el Consejo Asesor de la Indicación Geográfica Miel de Azar de Limón de Tucumán, conformado por diferentes instituciones y coordinado por la subdirección de alimentos. Las abejas, a través de la polinización, contribuyen a mantener la biodiversidad, por lo que sumado a la trayectoria histórica que tiene el producto, su importancia en la economía provincial y el valor de los saberes de sus productores compartidos a través de generaciones, la miel de azar de limón de tucumán es un alimento que resalta el triple impacto social, económico y ambiental, dando una identidad propia al unir el producto con su territorio.